La, 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 la Mi cuesta suena tuyo, cuando comienza Cuando comienza, pero en algo se vive en el cielo, que por ser tan serrana es Guyana y Cordobesa. Déjeme que el destino y tu madre como es hermosa, como es por tu beso, ríe en tierra hermosa, y su amor también será la seducción como una rosa. Y con lo beso, ríe en tierra hermosa, y su amor también será la seducción como una rosa hermosa, y su amor también será la seducción como una rosa hermosa, La, 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 la Las casas cantadas, la tarde frescura de una mañana. Y como son de lindas las gozas, son las donadas. Seguro se dio cuenta tu padre, ahora es mi pago. Con pichos amores, se limpia el amor, saltan las gozas, sube sus ciegas, llena el pantalón. Hueca, cruzada, y corto beso, si es tu rata, después de la otra, la gente de las amores. Es inconfundible, huequita, tanta belleza.